Ahí pueden ver, hoy primero de mayo de 2020, como la Policía Política y la Policía Nacional estamos sitiados aquí en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Calabasal. Vean bien, están escondiéndose ahora ahí al doblar. Mírenlos aquí. Esta es la policía, papacito de piernas largas, le dicen a uno de esos dos represores. Al otro no lo conozco bien, nunca lo he visto. Veanlos ahí, cómo nos tienen sitiados hoy primero de mayo de 2020. A eso es a lo que se dedica la Policía Política, acosar a los activistas de derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba dentro de la nación cubana. Hoy, primero de mayo de 2020, se conmemora un año más de los asesinatos, torturas y maltratos dentro de la nación cubana por parte de los asesinos COVID-19, Catros Canel. No cesan en sus patrañas y en sus abusos en contra de la posición cubana, donde se llenan la barriga en el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas de decir que en Cuba no se violan los derechos humanos. Aquí vemos las patrañas. Hoy, primero de mayo, donde ya estoy sitiado y no sé cuál es el miedo de la dictadura. Bueno, el único miedo que pueden tener es perder el poder y tienen que asegurar el poder. No hay de otra, que tienen que asegurar esa barriga llena cuando el pueblo está vacío y exigiéndole al pueblo que se queden en su casa, que vamos a celebrar el primero de mayo y que pongan banderas y consignas al primero de mayo. Y les voy a mandarle un video para acá, les voy a mandar un video para allá, para que sepa el mundo, que aquí nadie está a favor del régimen comunista este, porque aquí nadie nos ha puesto ni un palo, ni una bandera para celebrar el primero de mayo. Les voy a mandar un video para allá. Muchas gracias, ahora le hablo de aquí en La Habana, Ismael Boyreñí. Ahí tenemos como somos acosados, donde el régimen castrista, donde dicen en sus intervenciones de la ONU, que en Cuba no se acosa a la oposición. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. COVID-19 Son peores que el COVID-19. Miren la tenemos ahí, mirenla ahí. Mirenla. Mirenla. Mirenla ahí. Mirenla. Sitiado completamente. Mirenla. Sitiado completamente. Me encuentro aquí en mi casa. Desde la sotén en mi casa. Mirenla. Gracias.